Música ¡Echa el vejero! ¡Pudo vejero! Música Amorica de mi vida Mi gana tenía de verte Como eres la consentida Nací usted para quererte Saber ya de mi vida Mi gana tenía de verte Como eres la consentida Nací usted para quererte Y el mundo ayer en mis calles Y había nacido en el campo Con un palacio en el mollo Con este querido canto Desde los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Que culpa tiene en mis calles Y había nacido en el campo Con un palacio en el mollo Con este querido canto Con un palacio en mis calles Con un palacio en mis calles Con un palacio en mis calles Ganar las estacionadas Con un palacio en mis calles La vecina que hay enfrente, tiene su panadería A los cazadores de frente y a los cazadores mía La vecina que hay enfrente, tiene su panadería A los cazadores de frente y a los cazadores mía La culpa tiene en mis calles, con el rastillo en el blanco La culpa va a tener un rato, con este querido rato ¡Nunos de disimilidad! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡Nunca la encadencamos! ¡Ya! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! ¡No hay falla, a los cazadores de frente y a los cazadores! Gracias.